qué tal mis amigos aquí su amigo chef ramoncito vamos a hacer hoy un mosso o porto vela o porto vela relleno vamos a rellenarlo hay muchas cosas para rellenarlo esto es una tapita deliciosa para acompañar con cualquier cosa vamos a poner nuestro horno a unos 300 bravos vamos vamos a limpiar nuestro porto pelo o nuestro morro lo vamos a limpiar lo vamos a dar así un huequito por dentro y vamos a hacerlo vamos a rellenar chorizo queso jamón combinado y vamos a hacerle una salsita roja y una salsita blanca abajo para que ponga ratico deliciosos fácil de hacer y muy apetitoso está muy digerible porto velo o monstruo o hongo como quieran decirle relleno no como pueden ver hacemos unos cuantos le vamos a sacar el tallito es bien fácil vamos a tratar que el tallito rompa adentro y aquí lo tienen vamos a limpiarlo vamos a dar una pequeña limpieza para quitarle todo ya tenemos nuestro porto pelo nuestro morro o nuestro hongo limpio vamos a rellenar podemos rellenarlo amigos con cualquier cocina con cualquier cocina chorizos jamón queso lo que ustedes quieran lo que más les apetezca miren como ellos estamos innovando vamos a aquí tengo chorizo tengo jamón en la casa vamos a rellenarlo con chorizo y jamón miren qué delicia aquí estamos ya rellenado y le vamos a poner quesito arriba vamos a poner para que latine un quesito arriba mozarella mozarella para que nos latine bien ahí está listo tenemos el horno a unos 300 grados del horno le vamos a dar unos vamos a estos ya esto puede cocinarse rápido es un vegetal como quiera sea un vegetal y se cocina rápido vamos con nuestro horno a 300 grados vamos a poner nuestros monstruos vamos a dar unos 10 minuticos 10 minuticos ya ven para nuestro monstruo portobelo relleno vamos a coger una lasquita de aguacate le vamos a añadir un pin de salsa rand aquí tenemos queso azul y mozarella le vamos a echar un poquito también vamos a echarle un poquitico vamos a preparar una salsa deliciosa un tin un tin un clásico tradicional salsa de tomaculti nada más tenemos que buscar combinación de sabor esto va a quedar delicioso ya verán que sabor que textura de esta salsa esto podemos llamar una cerveza tropical bien light bien suave con un tin de aguacate nada fuerte todo light sin sal ni nada más los sabores típicos de cada cosa lo vamos a presentar vamos a echarle vamos a regar nuestra la pastica nuestra salsa que hemos hecho para acompañar nuestro nuestro velo relleno nuestro hombro relleno como le quieran ya vaya hacemos una base y después de 10 minutos ya tenemos vamos a agarrar nuestro hombro relleno y ya después de 10 minutos digo 12 minutos vamos a agarrar nuestros hombro relleno vamos a agarrar nuestro hombro relleno como quieran decirle aquí está bien delicioso ahí tenemos la base ya hecha miren que están gratinados de lo más están hasta crujiendo miren que delicioso un saludo le vamos a poner unos pepeñillos para hacer una combinación, ahí lo tienen, miren que delicioso. Portobello relleno de Chef Ramoncito, una base de queso, dos tipos de queso, con abocados más un relleno de jamón, queso también, con unos pepeñillos, ahí lo tienen, suscríbanse al canal Chef Ramoncito, muchas recetas y mucho entretenimiento, miren que belleza de plaza, vamos. Gracias por ver el video.